Seguimos con más fuerza si cabe con una nueva edición del informativo humanitario. Hoy te quiero hablar de cómo las muertes silenciosas asolan Gaza. ¿Cuántos niños y niñas han muerto por neumonía? ¿Cuántos bebés han fallecido por infecciones? ¿Cuántas mujeres embarazadas se han quedado sin cama para dar a luz? ¿Cuántas personas diabéticas se han quedado sin su tratamiento? Estas son las muertes silenciosas en Gaza. Tras seis meses de barbarie, no se informa de ellas. Pero el colapso del sistema sanitario en la franja de Gaza es real. Bien, quiero hablarte de Siria. Hay muchas vidas en peligro. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que no tiene dinero para seguir financiando la derivación de los pacientes en el campo de alcohol, en donde trabajamos, y en otros campos en el noreste del país. Denunciamos que este recorte de fondos elimina la posibilidad de que la población, sobre todo niños y niñas, tenga acceso a la atención sanitaria especializada. Pedimos una financiación inmediata. Hay muchas vidas en juego. Seguramente ya sabes que este domingo es el Día de la Madre. Pero lo que quizás no sabes es que cada dos minutos una muerte materna tiene lugar en el mundo. Un 95% de las veces en países de ingresos bajos y medios. Son 800 mujeres que fallecen al día por complicaciones relacionadas con el parto y el embarazo. Estas muertes no se deben a crisis o conflictos, sino a la falta de asistencia sanitaria y de derechos de salud sexual y reproductiva. Porque ninguna mujer debería morir dando vida, seguiremos trabajando, curando y contando. Gracias por seguirnos.